Yajaira, siguen las actividades. Bueno, pues nos encontramos en parte de Berlín, en el almirador de Berlín. Mirador de alegría. Mirador turístico. ¿Alegría? No, mirador turístico de alegría. Estamos aquí. Bonito aquí, ¿verdad, Yajaira? Bonito, mira. Mira, no has parado tus actividades, continúan. No, continúan. Y, este, contanos un poquito, ¿cómo están las actividades en los próximos días? Bueno, pues ahorita estamos para ir para Miss Universo en México. ¿Eso? Después creo que nos vamos, no sé si para Mérida o para España. Ah, ok. Están en esos dos. Ok. Algo bien importante es que alguien decía por ahí, la curiosidad, ¿verdad? De algunas personas del público decían, pero y esta señora, ¿cómo puede ser que tenga credenciales de medio de comunicación internacional si no representa ningún medio? Yo quiero decirles que sí representa un medio, luego les vamos a decir cuál medio es, pero sí tiene un medio de comunicación que es al que va representando allá en México, en la 73 edición de Miss Universo México. Miss Universo en México. Sí, entonces, allá está, este, las credenciales, pues, ustedes saben, tampoco se latan a cualquier persona, pero ya Jair ha tenido la dicha, verdad, la bendición. La bendición y la dicha de que me puedan llamar y para eso, gracias. Y solo, no, sobre ello, van mis cuatro youtubers, con el faro, conectando y salvador, vamos, de Padilla y Guadalupe Blog, ellos son cuatro youtubers que van. Muchísimas gracias ahí al pueblo mexicano por ese cariño también. Gracias, Mérida, también. Viva México, México. Eso, ya Jaira, también ahí saludando a todas esas personas del Salvador, que empezó a la que va a representar nuestro país, muchísimas gracias y que primero Dios que quede, que quede, eso me gusta, ella es como, ella es este, departamento de salvador, Miguel parece que es migueleña, muy bonita la joven esa, me gusta, cómo se expresó y todo, me gusta, me gusta. Vamos bien representados. Vamos bien representados, gracias a Dios, así es. Este, te quería preguntar sobre, sobre, este, si recordás la fecha que van a dar las credenciales, no sé si recordás. No, 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 ahí no estoy al tanto, pero sí. Te voy a comentar que. Exactamente. Exactamente, correcto. El 29 de este mes van a ser las entregas de las credenciales de Miss Universo. Deberíamos de salir quizás un poquito antes del 29 para estar recibiendo allá en el DF las credenciales para poder ingresar al Salón de Prensa Internacional de Miss Universo 73 edición. Edición 30. Pero vamos a salir despuesito. Por ahí está Guadalupe que dice que hay que esperar una semanita mejor después, así que creería yo que quizás mejor así, ¿verdad? Por si no, nos tocaría estar más o menos 15 días. Sí, la verdad es que 15 días no, por las actividades que tenemos acá. Exacto. O sea, no podemos estar mucho tiempo allá, pero sí, una semana estaría. Miss Universo se estaría finalizando el 10 y ¿cuánto? El 16 de noviembre. El 16 de noviembre. Entonces, creería yo que si nos vamos. Creo que son los días, creo yo, no estoy segura. La preliminar es como el 14 y el 16 la final. Ok. Algo así. Algo así, mamá. Ok. Perfecto. Bueno, entonces así están las actividades para la bella ciudad de México, lindo y querido. Que es la sede oficial de Miss Universo edición 73. Así que allá nos vemos. Allá va a estar Yajaira con credenciales de prensa internacional en la Ciudad de México. ¿A qué canal va a representar? Luego les decimos. Pero ya las credenciales están para recibirlas el 29 de octubre a más tardar. Así que nosotros creo que nos vamos a esperar un poquito más. Pero eso no significa que cambie las actividades. Nosotros seguimos con actividades. Seguimos con actividades. Y por supuesto también hay una actividad donde también Yajaira es invitada especial en la unión. Específicamente una inauguración que hace Not Rubio. Not Rubio, ajá. Donde pues es un instituto el que van a estar entregando. Entregando. Bueno, va a estar bonito. Es una celebración. Se la dejamos entonces ya que hay muchas actividades. Entonces, luego de parte de la fundación de Fisal también hay una cena para los ancianos de la tercera edad que también va a estar por ahí Yajaira. Ahí estaré presente primero Dios. Y luego, y luego por supuesto viene el cumpleaños de Jorjito. Alfaro, Jorge Alfaro, cumpleaños. Por supuesto, hay muchas actividades. Jorjito que va a tirar la casa por la ventana. Por ahí va a estar unos grupos, invitados especiales también que van a estar alegrando la festividad. Jorjito le va a dar ahí por ahí todos los pormenores. No les queremos adelantar porque esa es exclusividad de Jorjito. Él va a decir cuáles son las personas invitadas porque va a haber muchas personas invitadas. También va a haber grupos. Por supuesto, esto sí se los voy a adelantar yo un poquito. Espero no abusar mucho ahí, ¿verdad? Pero va a estar el padrino de Yajaira como invitado especial de Jorge Alfaro. Y también, por supuesto, Yajaira, ¿verdad? Sí, mi persona estará ahí. Y bueno, gracias a toda esa gente bella que sigue apoyando a Yajaira. Un saludo especial a las personas de la tercera edad que siempre también, le tienen mucho cariño a Yajaira y que la miren como una persona motivadora, que las personas de la tercera edad sí pueden, que los jóvenes, siendo jóvenes, sí pueden. Así que es una motivación para no aturrarle la cara a ninguna circunstancia. Así que creo que Yajaira lo ha dejado bien claro. Querer es poder. Querer es poder. Sí se puede. Y podemos llegar muy lejos cuando queremos. Prueba de ello es que Yajaira ha lidiado con muchas adversidades y ha logrado triunfar en la vida. Ha andado dándole la vuelta al mundo. Y a sus 76 años sigue cosechando muchos éxitos. Y bueno, no sabemos qué expectativas tiene Yajaira para ese gran evento de Miss Universo. Pues estamos esperando ver que... En México. En México, más que en México lindo y querido. Que ya tres veces he ido, acabamos de venir de Cancú. Sí. Antes de ir a Los Ángeles. Estuvimos allá en Cancú. Estuvimos en Cancú. Bien lindo, Cancú, bien hotelero. Muy bonito. Principalmente, muy bonito. Y bueno, viene DF, ¿verdad? La Ciudad de México, donde también creo que ya no va a ser una ciudad que vas a visitar por primera vez. Sino que ya anduviste conociendo ahí el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, el Museo de Cera. Correcto. Y volvería a ir otra vez, volvería. Y descubriría a Jorge Negrete y a Pedro Infante y Javier Solís y Toña la Negra. Ahí estuviste esposando conmigo. Eso. Qué bonito. Bueno, la verdad que Yajaira se emociona. México es uno de los pueblos que tanto ama. México es uno de los pueblos que le apoya muchísimo. Y quizás salga uno que otro que no, pero uno no representa todo ese gran país. Uno, 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 ninguno, ni dos, ni tres. Creería yo de que... Sentirme feliz y hacer lo que quiero y yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Eso. Eso es lo más bonito. Hay que ponerle salsa a la vida, hay que ponerle... Mientras Dios le preste vida a uno, hay que ponerle salsa a la vida y saberla llevar. Los que no me quieren, yo los quiero. No hay problema. No hay problema. Para mí, bienvenido. Si alguien me ha ultrao y me dicen, ella lo ha ultrao un día, te perdono, mi amor, que... Y la beso y la trazo así de sencillo. No pasa nada. No pasa nada. Esto es parte de lo que hacemos, ¿verdad? Así es. Es parte de lo que hacemos y este... La verdad que vos decís una frase, nadie es monedita de oro para... Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo. Entonces, y este con relación a... Bueno, hay otra frase nueva que tiene ya Jaira, la vamos a decir. Dice... ¿Cómo es la frase de la ridícula? ¿Te acordás? Bueno, ridícula, pero con orgullo y... No. ¿Cómo no? No es así. ¿Cómo? No, espérame, 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 ahí está. ¿Qué pasa? Ay, ya. ¿Cómo? Dice el dicho. Ridícula, pero exitosa, mi amor. ¿Qué más quieren? Con orgullo y soy feliz donde ando. La gente me apoya, que es lo mejor. A mí el dinero me sale sobre el público, me encanta. Eso, mi gente que me quiere. Eso, eso, mira qué lindo se siente, hasta lloré. Sentí maripositas en la barriga. Siento maripositas, hasta lloré en Maryland. De verdad, que es linda la gente. Si no me daban agua, me ahogaban. Si por no me metieron en el carro, porque si no me hubieran ahogado. Bueno, excelente. En Maryland. Tenías mucho público. Público, ver. Wow, pero... Desde la tarima que me subí con los cries, empezó lo bueno. Ya, ay, la salvadoreña, la de El Salvador. Que vive El Salvador, les decía, que viva, contestaban todos. Pero Los Ángeles también estuvo muy bonito. Ah, también, sí, la familia Gil, muchas gracias. Eso. Yo recuerdo la familia Gil, muy bella, muy bella. Yo me la tenga con bien al señor, a don Carlos y a doña... Don Oscar. Oscar, perdón. Ya le cambiaste el nombre. Ya le... Es que como estoy tan enamorada de él, que le cambié el nombre. Claro. Don Oscar Gil. Hoy lo van a agarrar de los cabellos a don Oscar Gil. ¿De cuál cabello? ¿Qué estás diciendo? Sí tiene. Sí tiene. Bueno, mi felicidad a la familia Gil, esposo Gil y a mi padrino Max. Besos y abrazos. Y lo espero en El Salvador. Eso. Saludos ahí, doña Silvita Gil. Gracias ahí también a usted por todo ese cariño para Yajaira. Esperamos verlos, Dios mediante. Una fundación que ha estado trabajando muy bonito. Y le mandamos muchos saludos. Hola, hola, hola. Saludos también muy especiales ahí a don Enot Rubio, que también tiene muchos proyectos muy bonitos en la unión. Vamos ahí, vamos ahí. La cena que viene de la fundación de Fisal, por ahí va a estar Yajaira también repartiendo en Santa Tecla. En el casino creo que va a ser. El primero, el primero. El casino creo que va a ser. No, no, no. En el casino no va a ser. Es que creo que es un asilo. Ah, no, no. Es un asilo. Es un asilo, creo yo, sí.